Hemos matado, ¿sabes? No pasa nada. Buenos días, tardes, noches. Estamos aquí en CMJ en un asalto. Se nos ha olvidado darle al botón. Y así nada más empezar y hay dos muertos. Y hoy me acompañan Flózeme. Hola. Pablo C.P. Hola. Y Zaro. Yo voy con Chak, Arachne es Zaro, Poseidon es CP y Flóz es Shungu Kong. Pillo, pillo, pillo a Artemisa si puedo, ¿vale? Pillo, 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 pillo. Intenta. No, no. Potencia. Pringado. Por César. No, no, no. No, no, no. Qué silencio, ¿no? Sí, sí, sí. Ha habido tensión. No, tío. Ha habido tensión, ha habido tensión. Ay, ¿te puedes subir encima de él? Ay, espérate. Sí, sí. Espera, espera, espera. Ya, ya puedo correr. Es que sigo corriendo. Sí, que buena. Que buena. Que buena. Que buenísima. No vengas, cerdo. Muérete ya. Y bueno, hemos decidido subir un asalto porque hacía muchísimo que no subíamos un gameplay normal. Así que... De aquí no sales, champion. De aquí no sales. Y tenemos unas cuantas cositas que decir, creo. ¿Cómo? ¿Ah, sí? Sí. ¿Y no me he hecho la doble de la triple? Una de ellas es que alguien nos propuso decirnos cada semana a algún personaje, a cada uno, para que hiciéramos alguna partida con ese personaje que nos dijera. ¿Ah, sí? Sí. Si no nos han hecho nada todavía, ¿no? Sí. No, pero por eso digo que la idea es buena, que si tienen alguna propuesta para nosotros que digan, por ejemplo, en AI no sé quién, en CP no sé cuántas y así. Y alguno de nosotros jugará esa semana con ese personaje que nos digan. Ok. O todos, si podemos. No sé, conforme lo vayamos haciendo. Guay. Pues Idon desde siempre en oro ha tirado olas doradas. No. Olas doradas no, que va. Pues ahora sí. Ah, bien, bien, bien. Hola, ¿qué tal? En lo de los básicos, fijaos ahora, son doradas. Ah, chicos, lo entretengo. Ah, no, no, los básicos sí creo, ¿eh? ¿Sí? ¿Quieres tardarme o qué? Pensaba que decías tú uno. No. Ya, lo he intentado, por eso luego he dicho de los básicos, ¿por qué? Se me ha ido la pinza, tío. Me expresa un poco. Me he encarnizado. A mí me queda nada y menos para morir también. Sí, pues a mí también, porque no tengo que así. Intentar suicidaros, es como antes de... Voy top daño y no llevo más que una muerte, tío. Soy ridículo. Bueno, yo he estado perdiendo niño a pajera, o sea, que no me preocupa por eso. A pajera. En el early no sé por qué siempre voy top daño, tío, pero no... Aquí tenéis a Zeppi un ratito. Bueno, ya no, ya voy para allá. Soy una araña, soy una araña, soy una araña, una araña, una araña. Ya está, vale. Mamá, no. Recuerden un rato. Thor, ¿qué más? ¿Cómo no consiste en eso? Asno. ¿Qué haces, loco de la colina? Pedazo de cacho de trozo de mula en miniatura. Dios, te lo he dicho. Vale, no, 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 espera. Que me mata, que me mata, que me mata. Tío, pero siempre igual. Vamos a dar jabalizo, tío. ¿Cómo se llama jabalizo? Pato, Pato28, con ese hayamos jugado. ¿Ah, sí? Con otra vez hayamos jugado. Pato, pero... Es argentino, es argentino, entonces... A lo mejor es incluso suscriptor nuestro. No, no creo. ¿Quién es argentino? Ah, vale. El Pato. Bueno, cuatro RG, supongo que sea de argentino. Sí, claro que... Es que no lo había leído, el pirámide. No, a lo mejor estoy equivocada. El Clam, te lo ha informaciado. ¿Por qué tengo pinchos en el cubo, tío? Por evil, te lo ha puesto él. No sé que ya me ha olvidado. Ah, se han quedado ahí... Pues ahora tienen mi color, eh. O sea, no... Mi color, como el del gente ese, lo sabéis. Yo he estado pensando en payasos, ¿eh? Por tu gusto. Hasta aquí. He pillado a ese, pero no quería ver con este. Están todos muertos. Yo voy y mato a uno y me matan. Yo voy y mato a otro. Yo creo que con Pato he pensado en... Bate. 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 Tengo ulti otra vez. Ulti mate suave. Vámoslo. Vámoslo. No hagas que... Zaro haga... Oh. Oh. He gastado la ulti, por cierto. Clique de constancia. A mí no me quedará. En... En 10 segundos. Vamos a por la torre, a por la torre, a por la torre. Antes no tiraba así, ¿sabes? Está loco. ¿Qué haces? Tú no te vas a ningún lado, compi. Voy a curarme. Uy, que me he metido en la torre, ¿sabes? Así como que no quiero dar cosas. Bueno, tengo salvación. Vale, ya me he curado. Pues si la tienes... Espera, espera. Bueno, venga, va. Ya no estamos... C-P. Vamos a... ¿Por qué no? Porque yo... Tengo una banda... Vamos a tirar esto. No, no, no. Muero. Le ha caído al final la ulti, sí. Creo que sí. Este tío muere. Oh, oh. Me la han liado, ¿eh? Sí. Yo estoy muerta. Sí, a mí también. Bueno, yo estoy muerta, ya de hecho. Vete, 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 vete. Y ahora voy a la izquierda. Uf. Necesitaría subirme encima de Artemisa, tío. ¡No! Me ha matado, tío, el cerdo. Joder, tío. ¿Por qué no me llevo a nadie? Si les estoy dando a todos. Joder, tío. ¡Hala! ¿Pero cómo le he matado? Creo que con el veneno o las arañitas o algo. Ah, las arañitas, porque yo no le he dado, ¿eh? Ah, vale. Qué buena. Vaya, por Dios, le ha cortado todo el salto, tío. Pues yo veo tu ola normal. La ola, sí, los básicos. Ah, vale. ¿Lanza básicos, Tepe, cuando puedas? Sí, es verdad, son de oro, pero yo creo que sí que lo eran, ¿eh? Sí. No lo sé. La verdad que no lo sé. Pues si alguien lo sabe, exactamente. Si alguien lo sabe, que lo ponga en los comentarios. Y alguien lo sabe, que le dé un like. Ahora estoy dudando. Los likes ayudan. Yo también. Porque es que no me... Uy, que vienen todos. Ayuda a saber si os gusta o no os gusta. Sí, básicamente, no es para otra cosa. Si os gusta. Por cada like os darán una gema, ¿o no? No, no. Que tardarán en llegar de 33 y 35 años. ¿Un gatito será feliz? Por cada like. O sea, os vemos a los gatitos. Que los gatitos sean felices. Eso no se dice que se mueren cuando hace fordol. Eso es por los dislikes. Es verdad. Por cada dislikes matáis a un gatito. Ahora van a darle 50 dislikes, ¿sabes? No, es que yo soy de perros. Dislike. Es que a mí... ¿Va en tanque o algo o qué? ¿Va alguien no a tanque, tío? Porque todos van a tanque menos Vamana y Artemisa. Oye, dicen menos Vamana, Artemisa. ¿Y alguien me explica por qué Imi suele ser coger protección mágica cuando somos cuatro físicos? Yo que sé. Que hijo puta. Por el este, porque el cacharro ese le da mucha mierda. Me has entendido, ¿no? Sí, sí, sí. Pero perfectísimamente lo siguiente. ¿No? Salvación. Tú de aquí no sales. Tú de aquí no sales. Tú de aquí no sales. No, no la planto. De aquí no sales. ¡Ven aquí! Yo eso es todo lo que puedo ayudar, ¿sabes? Luego me pido... No, 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 no. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Pero, tío. Pero, ¿por qué todo, todo, todo? O sea, me hace focus hasta el puto Fenix. Si entra al último. Qué asco, tío. Tiene que ir avanzando como un campeón. Ya está. Ya te has dado la vuelta justo, bro. No, pero le he tirado yo salvación. Le he tirado yo salvación. No, no, no. Qué buena. Le he tirado vivo, tío. Le zurramos a este, le zurramos. Este muere. La pago esta. Que se me... Ya, que todavía está feliz, ¿sabes? ¿Para ver el bebé? Madre mía, que se lo vivo. ¿Qué mato yo? Pero si estoy dándole a la otra. ¿Quién me ha matado? Si el otro está muerto. Estoy muerto yo también, ¿eh? ¡Adiós! ¿Qué son, pues? A verlo. Cuatro físicos y un... Ah, vale. Me ha matado. Voy a cogerme un poco de protección. El izquierda defensa también. Es que es tonto, Dini, tío. Es el único mago y va a defensa, ¿sabes? Y es que apenas tiene defensa física. Es que se está pillando el urchin cuando solo hay un mago. Corre, Zepe, corre. Usa tu dos. Usa tu dos. Ya, no llega. ¡Qué bueno! Se ha librao. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Qué buena! El dos no, en todo caso el tres, ¿no? No, el dos es para correr. Ah. Tú corre. No te des la vuelta a lanzar ataques. Si ven aquí. ¡Hala! El mística, el mística es buena idea para el Acne, ¿no? Porque cuando me los atraigo, le voy a decir tu pupita. A ver, sí. Vámonos. Ah, no, que lleva defensa mágica. Ya, a eso no le toco. Que le den por cuckoo. ¡Que viene! ¡Dios, vaya ulti! ¡Wow! ¡Tú! Ha sido el elegido. ¡Maestro! ¡Esto es chocolatero! ¡Me quedo aconjado en el aire, tío! Con la postura de... De... De mi dos. A este, a este. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Pasa... ¡Pasa por... ¡Ah, que hay que uno! No he visto, tío. Pasa... Pasa por caja, Odín, amigo. Con piñero. Pasa por... ¿Eh? ¡Sí se va, sí! ¡Qué cabrito! ¿Eh? ¿Eh? ¿Dónde vas? Todo, no me sigáis todo. No me sigáis todo. Ya está. ¿Que no? Vaya que no. Tengo ulti, por cierto. Yo en dos segundos. Dame dos segundos y pico. Como ha subido... Yo seguiré yendo ya, ¿eh? Ah, es que lleva el... Esto no, calla. ¡Qué asco, tío! ¡Ay! Te lo atajó mucho muchísimo. Porque llevo también un poco de protección física. ¿Qué te vayas, padre? ¿Estamos pegando una paliza o es mi impresión? No es tu impresión. Es que... No. No. ¡Que me deje! Y me ha dado. Es que mi relojudo. ¡Sí! ¡Dios! ¡No! ¡Vuelve a poner! ¡No! ¡No ha sido un poco de... ¡A morir! ¡Vamos! Si, si, ya no hay Minions. Si, le he lanzado una ola. Esperadlo, Teni. Si, sabes, como si sirviese de algo. ¡Qué bestia, el pavo! Estoy muy muerto, ¿eh? ¡Hola! ¡Ven aquí! ¡Joder! ¡Ven aquí! No sabía dónde estaba. O sea, no sé con qué le he matado. Pero bueno. ¡Hola, hola! No sé con la hola. Estaba aquí esperando. ¡No! 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 ¡Me la suda el titán! ¡No me la va a dar! No, no, ya no, ya me la va a dar mucho ya. Yo me lo tanqueo, que me subo encima de ella. ¡No! ¡Se me la pierda, por Dios! ¡Ya está en el parque! ¡Se me la pierda! ¡Pero qué patada este tío! ¡Que me está destrozando! Aquí en la titán no pasa nada. Si es de mentira. ¡Ja, ja, ja! Si es de mentira. Este es un pavo y uno baja, ¿eh? No. ¡Ok! ¡De nadie! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Está muerto! ¡Haces de mentira! No la matado. ¡Obvio, a la matado! bueno pues 12 minutos de partida chicos pues aquí tenéis un gameplay cortito y esperamos a que nos propongáis a cada uno en particular para que los vayamos probando y nada nos vemos en el siguiente vídeo, like, comentar y ya está, hasta luego adiós Chau